Bueno, reiterándole a Kilian las felicitaciones, los muchachos, felicidades, besos, están pegados del televisor esperando esas cosas, siempre son así los niños. Besos y abrazos, espero que hayan hecho la tarea. Bien, vamos a un tema que no quiero dejar de pasar por alto. Este caso de este señor, a quien la policía señala como quien había lanzado la piedra en Santo Domingo que le costó la vida a un ciudadano desde lo alto de un elevado o un puente hacia el vehículo que lo impactó. Y decíamos nosotros que el análisis sobre esto es importante a tomar en cuenta. Lamentablemente, las personas con problemas mentales en la República Dominicana, como es normal, han incrementado de manera sustancial. Frente a un país que ningún gobierno y que ningún Congreso se ha interesado en crear para ellos una pequeña partida presupuestaria, ni siquiera para suministrarle medicamentos a muchos que pueden ser recuperables. Pero mucho menos la creación de institutos, de centros, de clínicas para tratar a este tipo de personas. No estoy diciendo que este señor sea el autor de ese hecho y no estoy diciendo tampoco que sea una persona con problemas mentales. Porque detrás del rumor no nos caracterizamos repetir lo que dicen las autoridades en sus informes. Porque ciertamente en este país hay una costumbre que nadie ha corregido y es de echarle agua a los temas calientes, no importa a quién se llevan de paso. La policía decía que él estaba preso y otras diez personas en investigación también. Ahora le corresponde a las autoridades establecer de manera inequívoca que quien lanzó la piedra o la roca es este señor. Y luego le corresponde a las autoridades establecer de manera inequívoca que si fue él que lanzó la roca, entonces establecer si es una persona verdaderamente con problemas mentales, que no tiene discernimiento, que no sabe lo que está haciendo y que por vía de consecuencia es desde el punto de vista penal exonerado por la ley. Y he estado escuchando a muchos periodistas en el escenario nacional buscando mucho sonido diciendo que a este tipo de personas hay que meterlos presos. Y a mí me daba vergüenza ajena escuchar a periodistas decir esto, incluso en medios tan importantes como del gobierno de la mañana. Porque si una persona no tiene discernimiento porque es un discapacitado mental, porque está loco, como dicen ustedes, ¿cómo diablos podemos pedir los que estamos sanos que los metan a la cárcel estando loco? Entonces habría que evaluar quién es el loco, si él o quiénes se atreven a pedir esa vaina. Y el problema es que en este país tenemos una dificultad muy grave y es que queremos ser complacientes y exonerar a las autoridades de su responsabilidad. Ante un hecho como este, y si fuese este señor el autor y tuviera problemas mentales, los grandes responsables de eso no es él. Los grandes responsables de esto es el Estado dominicano, que ningún gobierno le ha dado la gana de establecer una política de respaldo para las personas con problemas de salud mental. Los grandes responsables son los legisladores nuestros, que la mayoría son un grupo de babosos, la mayoría incapaces de elaborar un proyecto de ley, porque para tú elaborar un proyecto de ley, tú tienes que tener dentro de ti realmente a tu pueblo. No hay forma de que tú elabores un proyecto de ley cuando tú no pienses en el Estado al que representa. Y lamentablemente en la República Dominicana la mayoría de legisladores son un grupo de pendejos que llegan a las posiciones a veces representados por narcotraficantes, por personas que lavan dinero o por personas con dinero que son políticos y que entienden que esa persona le puede sumar electoralmente unos votos para sus intereses y se los financian. Y por eso es que este congreso es una porquería también, en parte, no todo, para que no se ofendan todos. Por eso es que es una porquería mayoritaria lo es. Esa es la verdad y por esa razón es que el gobierno se mantiene imponiendo al presidente del Senado que repita porque hay compromiso, al presidente de la Cámara de Diputados que repita porque es un compromiso. Aunque nunca hacen nada, ninguno de los dos hacen nada. Los legisladores de Puerto Plata que andan ahí privando en jefe y avasallando a todo el mundo porque son los lugares tenientes del patriarca más poderoso del gobierno aparte del presidente, son también incapaces que nunca han presentado una propuesta legislativa de importancia ni la van a presentar. Ganan las posiciones apoyados en las sombrillas que tienen, pero en el marco intelectual no son muchas cosas. Esa es la verdad. Entonces nosotros tenemos que decir, por ejemplo, esa persona que acabamos de tenerlo dentro de este escenario, no es más que la continuación de los que hemos venido aquí diciendo en Detrás del Rumor. El crecimiento de la población dominicana de personas con problemas mentales sin ninguna política preventiva con relación a ello ni de protección, lamentablemente, lamentablemente, se cuela en todos los escenarios. Por ejemplo, en Puerto Plata tenemos una lastimosa realidad que nadie le quiere hacer caso. ¿Cuál es? En el centro histórico que es la cabeza de la provincia, el marco turístico más importante que rodea la Plaza Independencia, nosotros tenemos a lo que mucha gente llaman piperos, que a mí no me gusta el término, lo he dicho aquí, prefiero hablar de personas con discapacidad mental por consumo de sustancias prohibidas. Pero ¿qué ocurre? Estas personas vienen rompiendo cristales, rompiendo vehículos, lesionando propiedades, robando, robando, robando y las autoridades no le dan la gana de colocar en una agenda importante la solución de esto. Hace una semana, un ciudadano de Sosúa entrevistó a un turista peruano que vino a la República Dominicana y que vino a la provincia de Puerto Plata y se sintió fascinado con la provincia de Puerto Plata. Lo volvió loco Playa Sosúa y Playa Alicia. Y un ciudadano lo entrevistó y me envió el video. Y ese turista loco con lo que nosotros tenemos, sin embargo, tuvo que concluir diciendo que estacionó su vehículo próximo a la Plaza Independencia o parque central de Puerto Plata y cuando llegó para irse le habían roto el cristal y le habían robado toda su pertenencia. Y todo el mundo dice los piperos, a veces los piperos y a veces otros. ¿Y qué están haciendo las autoridades de Puerto Plata con esto? Nada. Nada. Y lamentablemente, hasta que uno de esas personas que ustedes llaman locos, no agreda a un turista de esos de crucero y cree un problema internacional, las autoridades nuestras no se van a sentar porque eso no es lo que les conviene. Aquí lo que les conviene es acumular poder para imponer las posiciones que les conviene a la mayoría. Esa es la verdad. La situación de las personas con problemas mentales es tan grave que hoy vino una señora desesperada aquí a que le publicara una denuncia con relación a su hijo que tiene problemas de drogas, que ha tenido problemas con la policía en el pasado. Y dice ella, es mi hijo pero ya no aguanto más, me quiere matar a mí, quiere matar a mi otro hijo para sacarnos de la casa y utilizar la casa para vender drogas. He ido a todas partes y describe ella una institución que desde mi punto de vista de la fiscalía no la vamos a presentar aquí para protegerla. Porque si su hijo está loco por consumo de drogas y presentamos el video aquí, temo de que pueda haber una reacción y aquí en Detrás del Rumor somos prudentes. Como director del medio, el video no lo califique para sacarlo al aire, posiblemente se lo envío a alguna autoridad a ver si le da la gana de tomarlo en cuenta. Pero esa señora desesperada, he ido varias veces acá, allá y nadie me ayuda. Y ustedes me dicen a mí, veo muchas personas hablar de la ley y del código. Esto no es un problema de código. Esto es un problema institucional del Estado Dominicano. Que aquí no hay ningún lugar para enviar a una persona con discapacidad mental o con discapacidad accidental o parcial. Por ejemplo, ahí en Gasparen Andes tenemos un caso que todo el mundo dice que un joven tiene problemas de adicción a drogas y que esto es lo que lo empuja a cometer hechos. Sí, pero los hechos que él comete lastiman sensiblemente a la sociedad de Gasparense porque él se mete a propiedades a robar. No estando declarado interdicto y no estando declarado oficialmente que es una persona con problemas mentales, que es un loco como dicen ustedes, entonces lo idóneo es que esa persona, en el caso de él y en el caso de todos, cuando cometen hechos que son ilícitos, lo correcto es que sean sometidos a la justicia y que cuando se compruebe que son personas que tienen este tipo de problema de salud mental, se dicta una medida enviándolo a un centro reformatorio donde se sometan a tratamientos y se busquen también la recuperación de su salud mental y su reinserción a la sociedad. ¿Cómo se hace con el individuo que no tiene esas condiciones de salud, pero que voluntariamente comete ilícitos, entonces el juez lo sanciona con una determinada condena y lo envían a un centro de corrección y rehabilitación como se llaman las cárceles del nuevo modelo para que de ahí pueda salir más o menos regenerado o regenerado totalmente y con capacidad de reinserción en la sociedad. El problema con la persona con problemas mentales en este país es que no votan y como no votan no tienen el interés político de un grupo de hipócritas falsos que cada cuatro años vienen y nos venden una posición mesiánica y nos engañan y los engañan a la mayoría de ustedes. Y eso hay que decirlo de esa manera y no es verdad que mi gobierno es la excepción y eso es lo que no le gusta a mi compañero de partido que cuando me paro en estos escenarios como periodista o como comunicador le digo verdades que otros por cuidar sus chelitos no se atreven a decirlo. Yo no tengo importancia en ese orden porque yo no recibo nada del gobierno y si lo recibiera también dijera lo mismo. Están bravos conmigo por ahí la única institución de la que tengo o una de dos que este programa tiene un pequeñito anuncio de este tamaño están bravos conmigo ya me lo dijeron porque yo he defendido una comunidad a mí qué carajo me importa si yo creo que en mi vida nunca tendré la oportunidad de agradecerle tanto a Dios el que yo tenga la oportunidad de ser lo que soy hoy cuando vengo tan de abajo que en la génesis de mi vida muchas veces comí plátano o empane con aceite y un poco de huevo a veces como es por ejemplo el camarón que la mayoría de ustedes se comen ahora en los peores platos que consumen yo no tengo problema con eso ningún problema y voy a seguir con esta posición y todo el mundo sabe que voy a seguir con esta postura porque creo en la sociedad y creo sobre todo en la verdad. Le pedimos este tema para irnos a la pausa de medio tiempo con lo que dijo la Policía Nacional con relación a esto que a mí hay que demostrarme y debería el Ministerio Público también preocuparse en corregir este tipo de cosas y no está hablando de una serie de sandeces que están hablando en todas las esferas del Ministerio Público creyendo que ellos tienen razón cuando están muy fuera de la ley incluso cuando tiene que ver con variación de medidas de coerción de prisión preventiva cuando tienen los plazos vencidos a mí me gustaría decirle al Presidente de la República que la Procuraduría General de la República debería bajar a las Procuradurías de Provincia para que ellos vean todo el lodo que hay ahí miren este video y a pausa Mira, con relación a este incidente ocurrido la madrugada de ayer domingo muy lamentable el proceso investigativo ha podido establecer que se trató de una persona indigente con aparentes trastornos mentales quien se colocó encima del paso a desnivel de la 27 de febrero a esquina Máximo Gómez donde lanzó una piedra de un tamaño muy considerable impactando al conductor de este vehículo Kia quien resultó muerto de manera preliminar a causa de este golpe contuso la Policía Nacional tiene en estos momentos más de 10 personas detenidas para fines de investigación al tiempo que ahora mismo en tiempo real están realizando levantamientos en una cantidad considerable de negocios establecimientos comerciales que por ayer domingo puede ser un día festivo estaban cerrados estamos realizando los levantamientos correspondientes de las cámaras de video vigilancia para poder verificar las imágenes y compararla con las personas que tenemos detenidas en el departamento de investigaciones de homicidio por el momento se descarta que se tratara de una acción para perpetrar un asalto es lo que pasó ayer también en la Genético Gracias.